¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edgar Cordón, tengo 20 años de trabajar en Lancha, tengo ya 20 años de trabajar aquí con turismo, y pues aquí les damos los paseos a los turistas que vienen, saliendo debajo del puente, ir a la isla de Pájaros, el pequeño Miami que le llamamos, aquí el castillo de San Felipe, la isla de las tortugas, aquí viene la información del castillo de San Felipe, es un castillo muy antiguo, tiene aproximadamente ya unos 500 años, fue hecho por los españoles, los españoles peleaban con los piratas, hay 18 cañones que apuntan para el río, que era con lo que ellos se defendían, tiraban bombas, y de este poste que está aquí para allá, empieza lo que es el lago de Izabal, y para allá es el río Dulce, hasta que era Livingston, ya de Livingston para allá ya es Mar Caribe, de aquí a Livingston son 60 kilómetros, una hora y media o dos horas más o menos un viaje hasta allá, ahora lo que es el lago de Izabal, tiene como unos 120 kilómetros de largo, como por 60 kilómetros de ancho, y se visitan las playas de Mariscos, Playa Dorada, El Store, Finca Paraíso, que son los cuatro lugares más turísticos. ¿Y cuántas familias se benefician del turismo, ustedes aquí en Río Dulce? Pudiera ser unos 30%. ¿Cuántos vomites aproximadamente es el 30%? ¿Cuántos vomites? ¿Unas 100? Yo pertenezco a un gremio que somos 70, de donde embarcamos ahorita somos un gremio de 70 lancheros, y al otro lado del puente hay otro gremio, y aquí en San Felipe hay otro gremio, somos tres gremios. Ajá, y entonces, bueno, aquí son como unos 25, y al otro lado son como otros 30, más 70 que nosotros somos, y son como... ¿Qué temporadas son buenas acá en Río Dulce para ustedes? El turismo se menea, o siempre está así. No, el año para nosotros tiene la mitad bueno y la mitad malo. Enero y febrero no hay mucho movimiento, marzo y abril son los meses que más, más se mueve el turismo, porque aquí la temperatura sube como a 35 grados, y la mayoría de gente como le dan vacaciones, pues buscan las playas para bañarse y todo eso, y hacer el viaje a Livingston. Entonces, para esos días estas playas están bien llenas, y no las damos abasto en veces, para los días de Semana Santa. ¿Cuánto cobran ustedes el tour? Pues aquí lo que es el paseo este, el 200 que sale, si es un grupo grande, pues les cobramos 25 por persona. Ahora para Livingston, un viaje privado, estamos hablando de 800, 1000 que sales más o menos, depende del tipo de lancha que lleve, y cuántas personas vayan. Y también hay una colectiva, que le puede cobrar unos... Bueno, la colectiva le puede cobrar 60 la ida, y 60 la venida. Si hablamos, si hablamos del tema, de fechas, como usted dice, la mitad del año bueno, la mitad del año malo, ahorita en estas épocas, estamos noviembre y diciembre. Sí, por eso, enero y febrero casi no tenemos movimiento, marzo y abril, si tenemos lo que es la Semana Santa, y esos meses son buenos. Mayo, pues solo el 10 de mayo, junio no hay movimiento, julio tampoco, agosto ya vienen los salvadoreños, septiembre, el 14 de septiembre, trabajamos con los altorcheros, octubre, no tiene mucho movimiento, hasta ahorita noviembre y diciembre. Bueno, la invitación para el pueblo que venga de acá, que es muy bonito. Pues les invitamos a los que puedan ver el video, o que tengan información, que se les invita a que vengan a pasear, que es un lugar muy tranquilo, muy bonito, y estamos para servirles aquí, para darles el paseíto en la lancha, y atenderlos lo mejor que se pueda. Y a veces estamos ahí por la punta del puente, cuando los turistas vienen, les ofrecemos la información de algún hotel, que les ayudamos para que se pueda hospedar en un hotel cómodo, bonito, barato, y con la intención de que vayan a pasear otro día. Y es una área muy tranquila y muy bonita, un paseo especial.